El tema CTA Oliva, buenos días. Hay un temita que se está hablando en medio, el tema CTA. Sí, Pedro, buenos días. La situación de la CTA, bueno, es clara. Yo mientras estuve a cargo de la normalización del sindicato, la CTA la tuve que suspender por un tiempo porque el hecho de que no podía estar en los dos lugares, había dejado a una de las compañeras adjunta para que pueda dirigir lo que es la CTA a nivel provincial. Bueno, hemos hablado con personas que son representantes de la CTA para poder empezar a tomar adelante esta situación y empezar a trabajar desde la provincia y localmente desde Río Turbio a pleno y a lleno con el tema de lo que está pasando tanto empresarial, siguiendo más o menos la misma línea desde el sindicato hacia arriba, llevando el mismo mensaje y avancando tanto los compañeros de Punta Loyola, los compañeros de Río Turbio y tratando de mantener esa discusión permanente con la CTA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!